Bueno, acá llegamos al desvío, acá tenemos el control policial, la salida de Río Grande y tenemos un desvío hacia la derecha, que es el que nos va a llevar hasta el paso fronterizo Ratman. Vamos a ver qué nos piden acá y seguimos camino. ¿Cómo le va? Sí, pero voy acá, eh. Voy acá, entro acá. Sí, sí. Bueno. No se pudo morir, no se pudo ir para Ratman. Ahí. No se pudo seguir para Ratman, tuve que pegar la vuelta. Ahí nos vamos a recorrer esas estancias, María Betty, Los Flamencos, San Julio y El Salvador. Bueno, tuve que cambiar los planes sobre la marcha, así que cambié el paso fronterizo Ratman por el camino a las estancias de Río Grande. Muy bueno igual, muy bueno. ¿A poner de dónde? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, después de 10 kilómetros, después de 10 kilómetros de un ripio, la verdad que está en buen estado, pero peligroso, porque pasaron la máquina y hay mucho ripio suelto. Bueno, eso es como caminar sobre bolitas, digamos. Miren qué belleza ese lugar. Bueno, fíjense lo que es. Ese es el Galpón de Esquila. En un tiempo fue conocido como el Galpón de Esquila más grande de Sudamérica. Bueno, gente, llegamos hasta acá, hasta la estancia María Betty. Esto que está a mis espaldas es el Galpón de Esquila. Les voy a dar una vista aérea de esto que está muy, pero muy lindo. Muy lindo. Son, la verdad, imágenes de postales, la verdad. Bueno, que lo disfruté. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aparte está el ingreso a lo que es el ruta de pesca. Este coto es muy, muy conocido, porque se pesca en unas truchas muy grandes, de muy buen tamaño. Así que gente de todo el mundo, voy a bajar hasta acá, para poder ir a pescar ese tipo de pesca. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos queda una estancia más todavía Vamos a recorrerla un poquito La ruta igual atraviesa la estancia Así que en este caso no vamos a tener que pasarla tranquila, sino que la atravesamos y seguimos camino Esta camioneta tiene la pinta de que este es el encargado Por lo menos esta vez lo encontré La vez pasada lo había buscado y no lo encontré A seguir camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El drone hizo una buena captura de imagen Así que después lo voy a buscar Voy a googlear a ver qué tipo de ave Lo que sí sé es que casi se lleva el drone para su casita Para su nido Así que bueno, puedan ver una captura espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 Música Bueno, hasta acá llegamos, el camino este la verdad que está re lindo Se ve que por allá continúa también Pero bueno, hoy ya no vamos a explorar más En algún momento vamos a llegar hasta ahí Listo, vamos Listo, pasamos Listo, pasamos Listo, pasamos Pasamos Toma ¡Ya, boludo!